Bienvenidas, que es bastante controversial y es la Ayurveda, que es una ciencia y dentro de esa ciencia encontramos varias cosas y entre las cosas que encontramos en la ciencia ayurvédica está la dieta ayurvédica. Ok, Ayurveda significa ayur que es vida y veda es conocimiento, entonces Ayurveda es el conocimiento de la vida. Es la ciencia médica originaria de la India junto con la medicina tradicional china, son las dos medicinas tradicionales más antiguas que todavía se mantienen vigentes y se utilizan en el mundo. Ayurveda lo que trata es de, o sea, obede todo el ser de una manera holística. ¿Qué quiere decir esto? Que además de todo lo que está pasando como físicamente en el cuerpo, también toma en cuenta lo que está pasando emocionalmente, cómo fue tu niñez, espiritualmente. Integralmente lo es. Integralmente. No solamente cuerpo, sino también alma. Alma, exactamente. Y vemos hoy en día en la medicina de nosotros, la occidental, cómo poco a poco vamos hacia allá a integrar también la parte emocional. Ya ves doctores que te recomiendan vaya a hacer yoga para relajarse. Es cierto. Claro. Vemos cómo se va integrando poco a poco. Dice que esta ciencia, por ejemplo, o las ciencias milenarias, como la de India y la de China, ayudan a prolongar más la vida en todos los sentidos o a tener una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida. La intención de Ayurveda es mantener la salud, promover la salud, o sea, estar en un mejor estado y curar. Pero curar siempre es lo último. O sea, lo primero es mantener y promover la salud. Exacto. Hay diferentes tipos de cosas, diferentes tipos de tratamientos que recomienda la ciencia de Ayurveda, que también hoy en día yo me doy cuenta que están dentro de la medicina tradicional. Una pregunta es, ¿en qué se basa entonces esta dieta como tal? Porque casualmente hace algunos meses conversaba con mi suegro y él me dice que estaba en la dieta ayurvédica y que había bajado un montón de libras. Aparte de esto, conozco a otra persona que es vegana y también como que hizo esta dieta. Y esta mujer tiene 60 años, además se ha hecho un retoque estético y ella se ve como nueva. Y creo que también esa ciencia habla mucho del respeto entre los seres vivos, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero, ¿sabes? Tú pensarías que Ayurveda es vegetariano y que hierba. Y no, no. Y no lo es. Por eso te digo, una persona que es vegana comentaba que la hacía Ayurveda. O sea, Ayurveda clasifica a las personas en tres, como en tres grandes como lugares. Uno sería, como hay tres maneras y se entrelaza mucho con los elementos de la tierra, ¿no? Entonces, uno serían tierra, que son los kafa, otro sería bata, que es el aire y pita es el fuego. Tierra, aire, fuego. ¿Y cómo saber cuál soy yo? ¿Cuál es tú? Hay unos... ¿Fuego? Totalmente. Erika es terrible. No, pero totalmente. Mira, hay unos cuestionarios que puedes llenar en internet para saber cuáles son, pero tiene mucho que ver con cómo se ve. Por ejemplo, yo veo a Marcela y ella es bata. Totalmente, si algún doctor ayurvédico puede saber. Aire. Usualmente son la gente que es delgadita, manos largas, tienen las manos frías, hablan rapidito. Y el cabello así es organizado. Exacto. Y fuego. Eso es muy importante. Fuego son personas que son, que tienden a crear músculo más rápidamente, tienen problemas digestivos, o sea, les gusta mucho el picante, pero no es como algo que les guste. Deberían oír. Si te gusta el picante. Y cogen rabia, así como el fuego, rapidito. No, yo no cojo rabia. No, ella no cojo rabia. Bueno, ella está balanceada, porque eso también es otra cosa. Y Kafa. Soy un fueguito. Por ejemplo, alguien que aquí es Kafa es Yossi, que no está aquí. ¿Qué es Kafa? Kafa es tierra, que es otro tipo de cuerpo, como más tranquilo, más pausado. O sea, él es como un Kafa con una... Yo sí, un imbalance en bata. Lo ha trabajado, ¿eh? Lo ha trabajado. Bueno. Después en el fondo, él todavía no lo sabe. Pero que puede tener un balance de los tres. Claro, la idea es... Y además, cada uno de esos como estilos o categorías también se van modificando a través del tiempo. Cuando naces, la mayoría de los niños son bata. En tu edad madura, eres pita y en tu edad ya de anciano o algo así, vas hacia Kafa, hacia tierra. Quiero preguntarte, ¿en qué se fundamentan estos pensamientos? ¿Están ligados a la mitología o a la tradición? Esto es tradición y observación. Tradición y observación. Y observación pura. Que proviene de la India. Exacto. Tradición y observación pura. Se encuentran escritos, no sé, que tienen muchísimo más de mil años, con remedios, medicinas. O sea, ellos promueven mucho lo que es la limpieza, ¿sabes? Para ellos, ¿qué significa la limpieza? ¿Te acuerdas de lo que estuvimos hablando hace unos programas atrás sobre como cosas que debías hacer? Y dentro de eso estaba mantener orden y limpieza dentro de tus cosas. Bueno, eso es una manera de promover la salud y de mantenerla. Y también, dices, la energía y todo, ¿no? Claro, yo he leído mucho que, por ejemplo, si tu casa, tu cuarto, tus cosas están en orden, tu vida está en orden. Exactamente. Y si estás en desorden, tu vida es un desastre. Y es que tiene mucho sentido. Sí, tiene mucho sentido. De hecho, muchas personas realmente suben de pesos por ansiedades, por issues, por problemas que uno tiene y que uno va acumulando. Y lo que al inicio lo enfoca es en la comida, en el desorden alimenticio. De hecho, no sé si has escuchado alguna vez que se mantiene unos problemas muy grandes. Él tiene problemas. Todos tenemos problemas. Sin embargo, acá solucionando el problema que tienes mentalmente, y no digo que estés loco, simplemente tienes un problema y ya está. Y puedes tener entonces un orden y enfocarte bien en tu vida. O sea, tiene mucho que ver, de hecho. Lo que pasa es que nosotros tenemos como un prejuicio hacia tener un problema mental. De poner esa etiqueta, ah, es que está loco. Pero la realidad es que no puedes separar la mente del cuerpo. Cuando en tu cuerpo está pasando algo, hay algo en tu mente que también está en desbalance. Y eso es un poco lo que trata la ciencia ayurvédica. Tratar como de entender el cuerpo y el ser humano como un todo. Es lo que piensa, es lo que hace y es lo que siente también. Me gusta porque ahí encuentro en todo lo que me has explicado la importancia de ser congruente entre lo que se dice y lo que se hace. O sea, estás hablando de una limpieza pero que va con todos los aspectos de tu vida. Me interesa muchísimo. En redes sociales yo creo que nos deberías dar algo para postear para que la gente entonces más tarde se conecte y pueda ver un poquito más sobre la ciencia ayurvédica. Porque no es solo la dieta. Vamos entonces a Lima a dar tus redes sociales antes de ir a un cambio comercial. ¿Cómo no? Mis redes sociales son arrobasalimacuadra en todas las redes sociales, Facebook, Instagram. Y siempre estoy poniendo cositas por aquí y por allá. Y si me escriben también les mando remedios ayurvédicos. Me encanta, ya sabéis.